La vicepresidenta Rosario Murillo informó el primero de marzo que entre 2012 y 2016 se registraron en Nicaragua 322 femicidios y dijo que el país tenía la tasa más baja de Centroamérica. Y para analizar la posición oficial del gobierno respecto a esta epidemia violenta que afecta a las mujeres y la posición recientemente presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre estos casos, nos acompañan hoy en el estudio Maite Ochoa, asesora de Políticas Públicas de IPA Centroamérica y Juanita Jiménez, dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres. Muchas gracias, Juanita. Muchas gracias, Maite. Gracias por la invitación. Maite, tenemos estas declaraciones que dio la vicepresidenta Rosario Murillo. Ella en muy pocas ocasiones se ha referido al tema de los femicidios, de hecho, no los llama como tales, dice homicidios de mujeres y hace esta comparación de las estadísticas entre Nicaragua y el Triángulo Norte de Centroamérica. ¿Cuál es tu opinión respecto a esta comparación que hizo la vicepresidente en relación a los femicidios? Mira, es real que Nicaragua tiene el menor número de femicidios comparándose en la región. Efectivamente, Guatemala tiene unos números alarmantes. Lo que sí es importante destacar es que Guatemala tiene 17 millones de personas y hay que hacer el análisis respecto a la población total de cada uno de los países. En Nicaragua es realmente grave la situación de los femicidios porque no llegamos a ser 7 millones de personas. Y esa cifra de muertes y la característica de las muertes y el hecho de que el Estado trate de invisibilizar la problemática, como vos mencionabas ahorita, ni siquiera nombrarlo tal como está el delito en la ley, que es un femicidio, que son femicidios, es una intención de invisibilizar la problemática, de tapar la problemática como si no fuera grave cuando estamos hablando de muertes de mujeres, de familias afectadas, de huérfanos que el Estado no quiere asumir. No quiere asumir ni las consecuencias, ni el llevar a los femicidas a la cárcel. Los índices de impunidad y prueba del último femicidio que ocurrió en Matagalpa es obra de la impunidad y de ese discurso de impunidad que genera una permisividad para los hombres de actuar como les dé la gana. Un Estado que no asume la responsabilidad de perseguir a los violadores, de perseguir a los femicidas y tratar de proteger a las familias si tanto es la intención del Estado, es decir, que pone a la familia como lo más importante en sus políticas. Con eso no lo están haciendo. Juanita, las estadísticas, las cifras que presentó la vicepresidenta Rosario Murillo hablan de 322 casos entre 2012 y 2016. La pregunta aquí es, ¿estas estadísticas son confiables? ¿Se puede confiar en la información que la policía produjo hasta esa fecha? Porque desde 2017 no se sabe nada hasta ahora. Por eso hay muchas dudas alrededor de las estadísticas en general, porque hay toda una intencionalidad de invisibilizar el impacto y la dimensión real de la violencia contra las mujeres. Las estadísticas que se llevan a través de las organizaciones de mujeres señalan un poco más de las cifras oficiales, o sea, casi el doble de la cantidad que se está reportando a nivel de lo... particularmente la cifra que monitorea la policía, porque recordar pues de que ellos están calificando solo el delito de femicidio cuando están en relaciones de pareja o en relaciones pues que evidentemente hay o son casi convivientes, pues no reconocen ni siquiera las relaciones de las exparejas. Entonces las cifras realmente para nosotras no son confiables, lo hemos señalado y hemos comparado. Es más, en las cifras, fíjate que dio el libro blanco que dieron a conocer el gobierno también hace poco, pues las cifras de homicidios incluso son mucho menores pues en relación al dato de... Primero no reconocen el término femicidio, pues cuando legalmente está establecido en la ley. Y segundo, pues no logran identificar pues en esa cantidad de homicidios o muertes violentas a la cantidad de mujeres. Pues eso te da una intencionalidad de ocultar la problemática. Cuando a nivel internacional, pues no solo en la región sino a nivel mundial, pues el categorizar los femicidios es una forma de evidenciar realmente la dinámica de la violencia extrema por razones de género, la violencia que afecta directamente a las mujeres por causas estructurales y culturales. ¿Mete, qué crees que busca el gobierno al final de cuentas entonces al invisibilizar, como dicen ustedes, la situación de violencia que están viviendo las mujeres, los femicidios y esta hazaña con la que están matando a las mujeres en Nicaragua? Yo creo que quieren mostrar un país seguro, el discurso del país más seguro de la región, lo quieren confirmar con estas cifras. Creo que quieren mostrarse internacionalmente como un país que no tiene tantas problemáticas como ocurre en el resto de países de la región centroamericana y la intención obviamente es afianzarse en el poder, es decir, hacer como que están haciendo un trabajo espectacular y que no necesita cambiar de estado, de gobierno este país porque las cifras muestran que estamos bien. Hay una intención por mostrar que Nicaragua, por ejemplo, tiene el mejor tratamiento a las mujeres, que tenemos un lugar privilegiado en la cifra a nivel mundial de países que han alcanzado la equidad. Creo que ese discurso que viene desde hace un par de años de querer mostrarse como un país donde las mujeres mandan, donde el pueblo manda, hace que tengan la necesidad de maquillar la cifra, de borrar la cifra, de invisibilizar y obviamente de dañar la institucionalidad de este país. Sin embargo, el discurso sí cala en instituciones internacionales, principalmente dentro del sistema de Naciones Unidas y también entre grandes foros económicos como el de Davos. Recientemente sí se dijo que Nicaragua es un país donde las mujeres han mejorado sus condiciones, donde están más incluidas en el tema de la toma de poderes y donde los casos de femicidio y violencia son menores que en el resto de la región. Por eso son cifras vacías, pues son cifras que solo son números, pero que a la hora de establecer indicadores comparativos entre los países, efectivamente Nicaragua con la cantidad de mujeres que están en cargos públicos, que es producto de la ley 50-50 o de la misma ley de igualdad de derechos y oportunidades que está ahí y que hace que se proyecte en ese discurso oficialista de que las mujeres están en el poder y están tomando decisiones. Sin embargo, la realidad nos está demostrando lo contrario. En este contexto donde más mujeres, donde tenés un 46% de mujeres en el Parlamento, es cuando más retrocesos legislativos. Cuando una ley que fue aprobada por consenso en el 2012, que es la Ley Integral contra la Violencia, ha sufrido toda una mutilación severa. Cuando una serie de normativas que se han creado de manera paralela a esta ley, prácticamente la han eliminado la intención en la lucha contra la violencia y han desarticulado todo un modelo integral de atención que se venía construyendo desde las décadas anteriores. Entonces, por eso las cifras no nos están demostrando. Todas esas mujeres en el poder no están garantizando ningún cambio en política pública ni ninguna majoría en términos de derechos concretos para las mujeres. En su discurso, Rosario Murillo, al mediodía, el primero de marzo, dijo que el gobierno tiene que hacer mayores esfuerzos para prevenir la violencia en las mujeres y para reducir estas estadísticas. Pero, ¿cuáles son, Maite, las políticas públicas del Estado de Nicaragua, del gobierno del comandante Daniel Ortega, para lograr eso? Pues mira, es que es realmente contradictorio porque hay un discurso oficial que muestra una supuesta preocupación, pero al momento de los hechos, de garantizar instrumentos legales para proteger a las mujeres, lo que hacen es retroceder. Como decía la Juanita, la ley 779, que era una de las mejores leyes aprobadas para proteger a las mujeres de la violencia, fue cortada, fue mutilada para tratar de mostrar que Nicaragua es un país que no necesita una legislación como la que se había aprobado. Y entonces, por ejemplo, en casos graves como violencia, mujeres que pueden estar en riesgo de femicidio, las llevan a mediar, ¿verdad? Las ponen a negociar con su violentador, con su abusador. Entonces, vos decís, en el discurso oficial, como esto que hacen con las cifras de tratar de mostrarse a nivel nacional y a nivel internacional como un Estado garante de derechos, en los hechos, los retrocesos son reales. La reforma a la ley 779 es gravísima. La penalización de algunas prácticas como lo del aborto terapéutico y no cambiar la decisión es violencia de Estado. Entonces, las políticas que este gobierno plantea en su discurso no son reales. No son reales porque, además, para garantizar la aplicación de estos instrumentos requerís de Estados de derechos reales. Requerís que la Corte Suprema de Justicia, los juzgados tengan autonomía para poder juzgar y evitar la impunidad que reina en este país. Y contrario a eso, no ocurre. Es decir, el Estado depende de ella en sus declaraciones del mediodía y de Daniel Ortega cuando decide dar su discurso. Es decir, al final, vos decís, estamos en manos de dos personas, de la pareja presidencial, que están condenando a la ciudadanía nicaragüense a lo que ellos crean, decidan, quieran hacer de este país como si fuera su finca. Amnistía Internacional publicó recientemente, Juanita, su informe sobre la situación de los derechos humanos a nivel mundial. En el capítulo de Nicaragua alertó sobre los femicidios y dijo que los preocupaba la brutalidad de estos casos. ¿Ustedes concuerdan con este informe de Amnistía Internacional? ¿Creen que en Nicaragua se están cometiendo más femicidios, pero además está aumentando el nivel de brutalidad? Por supuesto. Eso te lo evidencia. Si analizas los casos del último año, te das cuenta que los niveles de saña y de odio contra los cuerpos de las mujeres es terrible. Hay detrás de ello todo lo que nosotros llamamos una violencia simbólica de género, que implica mandar un mensaje negativo hacia las mujeres, un mensaje de que te puedo controlar, que te puedo asesinar. ¿Pero cómo se explica el aumento en esa saña, en la saña con la que están asesinando a las mujeres en Nicaragua? Claro, eso se explica, volvemos a lo mismo. Eso está relacionado no solo con los niveles de impunidad que existen en el país, sino con los niveles de desprotección que se ha ocasionado al eliminar un modelo de atención integral que venía funcionando y que tenía un énfasis no solo en la sanción de los delitos de violencia, sino en toda la parte preventiva, que es donde funcionaba de manera articulada las organizaciones con las autoridades. Eso se eliminó en estos 10 años. Y eso lo saben los agresores, eso lo saben perfectamente los machistas en este país y de eso se valen para ocasionar estos crímenes. Fíjate que nosotros hemos encontrado en relatos de otras mujeres en los tipos de amenazas que hacen sus agresores. Los agresores están señalando de hacerles cosas que se han cometido en estos femicidios. Por ejemplo, se les amenaza a las mujeres diciendo que les van a arrancar la cabeza y que va a pasar lo mismo de Carla. Entonces eso te da un indicador que esa violencia simbólica y esos mensajes negativos de desprotección hacia las mujeres por un lado, pero también de motivación hacia los agresores y hacia los machistas está llegando. Eso tiene que ver con esos niveles de desprotección y la impunidad que impera en el país. Y lo otro es que el mensaje, con tu pregunta anterior, los mensajes que se dan, por ejemplo, cuando se eliminan las comisarías de la mujer que tanto costó en este país establecer para proteger a un sector que requería de un tratamiento especial por los niveles de violencia, por los niveles de brutalidad, como las mujeres, las niñas, que se haya eliminado. Ese es un mensaje claro. De aquí no hay protección. Aquí podemos decir las mujeres están en el poder, pero de hecho no es así. La brutalidad con que asesinaron a la niña de 12 años en Pueblo Nuevo, es atroz. ¿Cómo es posible que eso no nos llame la atención como sociedad, pero también como Estado, a que hay que enfrentar la problemática de la violencia contra las mujeres con prevención, con acciones concretas de prevención, de educación? ¿Qué ha pasado con el presupuesto en educación en este país? ¿Se quiere o no se quiere incluir la problemática de violencia en la educación? No se quiere. No hay voluntad política real para cambiar las cosas, para decir y mandar un mensaje claro a los femicidas, vas a pagar por esto, porque los que pagan son menos. El que logra huir se va y no lo busca. La mujer denuncia y no persiguen. a los abusadores. La última muerte de la señora en Matagalpa deja claro la ineficiencia del sistema de la policía para protegerla, porque no hay una valoración real de la vida de las mujeres. Y ahí se ve claramente. Ustedes el próximo jueves que se celebra el Día Internacional de la Mujer van a marchar en Managua y una de las reivindicaciones será esta, detener la violencia con la que está afectando a las mujeres en Nicaragua. Por supuesto, es uno de los ejes principales a nivel nacional, pero también que se corresponde a nivel mundial. Nosotros nuevamente vamos a ser parte del paro internacional o huelga de mujeres que se está promoviendo por segunda vez para este 8 de marzo y vamos a concentrarnos siempre en la gasolinera frente al Colegio Teresiano. Ahí estamos convocadas delegaciones de mujeres de distintas partes del país que vamos a conmemorar ese día y que vamos nuevamente a poner en agenda pública problemáticas tan graves como la violencia contra las mujeres. Me queda muy poco tiempo, pero hace poco también participaron en una audiencia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Centroamérica que se realizó en Bogotá. ¿Expresaron estos temas ustedes en la audiencia y cuál es la posición de la CID frente a esta situación de las mujeres en Nicaragua? Sí, presentamos la situación que viven las mujeres y las niñas en la región. Particularmente hubo mucha preocupación sobre la situación de Nicaragua, la falta de respuesta del Estado a la Comisión. La Comisión se ha ofrecido para venir, para apoyar al Estado, para que el Estado alcance estándares mínimos de protección a los derechos de las mujeres, pero lo que se ha obtenido es puertas cerradas. Lo vimos la vez pasada cuando Esmeralda, que es la relatora de Derechos de la Niñez de la CID, no se le permitió la entrada a Nicaragua y esa es la postura de Nicaragua como Estado para una comisión que podría representarle también una posibilidad de reivindicar derechos importantes con el acompañamiento de la comisión. La comisión ha hecho esfuerzo por acercarse al Estado, el Estado no lo permite. Es decir, al final hablan de que la comisión solo le abre las puertas a la oposición, pero ha tenido las puertas del Estado para abrir, para presentar sus posturas, sus informes y no llega. Entonces, sí, presentamos la situación de violencia que viven las mujeres en Nicaragua, la situación de violencia que viven las niñas en Nicaragua y hay mucha preocupación de la comisión interamericana por la falta de respuesta del Estado a estas problemáticas. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. Nicaragua Nicaragua